Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la automotriz estadounidense Jeep porque esta automotriz prepara a un nuevo automóvil minisub urbano gracias al ADN de PSA, bueno, recordemos que ahora Jeep también es marca hermana de la marca que antes eran de PSA o sea, Peugeot, Citroën, DC Automobiles, Vauxhall y Opel y bueno, como sabemos, los modelos de Peugeot, bueno, el modelo de Peugeot 2008 y el DC-3 Crossback de la marca ADS van a tener un primo norteamericano sobre la plataforma SMP de este grupo que bueno, que como sabemos, ya no se llaman ni PSA ni FCA, sino que Stellantis, porque estas dos se han fusionado de este grupo, que va a incluir versiones electrificadas y que van a seguir modelos similares para las marcas italianas Fiat y Alfa Romeo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, la idea de la automotriz estadounidense Jeep de crear un pequeño SUV de corte urbano no es totalmente nuevo allá por el año 2018, esta marca estadounidense ya anunció que estaba trabajando en un mini SUV que tendría como objetivo ser su modelo entrada a partir del año siguiente, o sea, 2022 siendo mucho más compacto que el actual René Shade y bueno, desde aquel entonces su desarrollo fue adelante, aunque ahora desde hace un tiempo con la importante novedad en su ADN luego de la formación de la nueva compañía Stellantis, un consorcio automotriz ítalo-franco estadounidense con cuartel general domiciliado en Amsterdam, capital de Holanda que permitió que los modelos de la FCA como los, por ejemplo, los de la marca Jeep puedan unir fuerza y tecnología con los que antes eran de la FCA así, este nuevo Jeep Mini SUV se va a beneficiar de la experiencia de modelo de la rama francesa como los ya mencionados modelos Peugeot 2008 y DC-3 Crossback al emplear su plataforma CMT originaria de la mismísima PSA esto significa que aparte de este futuro vehículo de la marca Jeep va a poder poseer también sus motores modelo PureTech de 1,2 litros con hibridación ligera y posiblemente otro profulsor el 1,5 Blue HDI bueno, aunque la mayor ventaja va a ser que también se va a poder contar con una muy bienvenida variante 100% eléctrica como la de sus hermanastros franceses con un motor que va a tener como potencia 130 ccb que impulsará sus ruedas frontales aunque según la publicación francesa llamada el Argus Stellantis también está barajando una nueva versión 4x4 gracias a un profulsor eléctrico que también acciona en las ruedas posteriores de esta manera este nuevo Jeep será la futura variante será la futura nueva variante del modelo Ranger los primeros modelos 100% eléctricos de la historia en la veterana automotriz norteamericana bueno, lo que también adelanta es que después de Jeep otras marcas de la FCA se van a sumar también a esta tendencia de SUV pequeños en la plataforma CMP de la FCA es el caso de las italianas Fiat y Alfa Romeo que podrían tener sus correspondientes vehículos dentro de no mucho tiempo en el caso de la automotriz Alfa Romeo podría recibir el nombre de Brenero siguiendo la tendencia de sus hermanos mayores Stelvio y Tonale de adquirir el nombre de un paso alpino y su lanzamiento se espera a principios del año 2023 bueno, la versión de Fiat por su lado va a llegar poco después en el verano de ese mismo año para conformar una completa gama de máquinas SUV urbanas de las diferentes marcas de la nueva Stellantis para demostrar así una de las primeras demostraciones de sinergia a gran escala dentro de este nuevo de este nuevo conglomerado automovilístico y que como sabemos es ítalo-franco-estadounidense y con cuartel general domiciliado en Amsterdam, Holanda y lo que ello podría aportar y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¿qué es lo que he esperado?